Gracias por estar con nosotros aquí en el Oceola Heritage Park de Kissimmee en este evento en apoyo a la reelección del presidente Barack Obama, denominado el Meeting de la Unidad Puerto Riqueña. Comencemos hablando de esta iniciativa, el Meeting de la Unidad Puerto Riqueña, a un mes de las elecciones presidenciales en noviembre, y donde ambos partidos, republicanos y demócratas, están trabajando arduamente por ganarse ese voto boricua aquí en la Florida. Usted se encuentra aquí presente con el señor Rafael Hernández Colón, dos rivales políticos de Puerto Rico. Esta ha sido una total sorpresa para todos. ¿A quién se le ocurre esta idea? No sé. Bueno, Hernández Colón y yo estuvimos aquí para hacer campaña para Maurice Ferrer durante las primarias para senador del Estado. Estuvimos aquí precisamente en el área de Orlando. En Orlando. Sí, parece que ahora el Comité Central del Partido Demócrata y los estrategas del presidente Obama pensaron que sería una buena idea. Que Hernández Colón, que es demócrata, y Carlos Romero Barceló, que es demócrata, aunque él es Estado librista, yo soy estadista, pero que podríamos venir a apoyar a Juan. Y la filosofía y el programa socioeconómico del Partido Demócrata, y siempre he entendido que se ajusta más a las necesidades de Puerto Rico que en la plataforma socioeconómica del Partido Republicano, que es el trickle down. Yo creo que Puerto Rico necesita un trickle down, que es más bien la plataforma del Partido Demócrata y lo que Obama apoya y representa. Exacto. Ahora eso no cambia el factor de que son dos personalidades de carácter fuerte. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo para esta unión? Bueno, es que en la política, lo personal no debe entrar nunca en la política. Y aquí, ¿qué es lo que más le conviene a Puerto Rico? Pues él está dispuesto a hacer lo que él cree que más le conviene, y yo también. Y si lo que más le conviene, entendemos que es Obama, pues en eso estamos unidos. Y no hay ninguna razón por la cual mantenerse en discusión sobre algo y que estamos de acuerdo. Y sobre todo, Obama también mandó a hacer un estudio y hay un compromiso de que él va a respetar lo que el pueblo de Puerto Rico quiera. Y en estas elecciones, además de las elecciones, para elegir el gobernador, el comisionado, residente, senador, representante, alcalde y asambleísta, hay también un referéndum sobre si queremos continuar siendo territorio de los Estados Unidos. Sí o no. Y obviamente, yo espero que el voto sea no. Porque si el pueblo de Puerto Rico votara así, de que quiera seguir siendo territorio, para mí sería un bochorno. Yo creo que sería una... Yo no me atrevo a salir fuera de Puerto Rico y que me preguntaran, oígame, usted es puertorriqueño, usted es de esa isla del Caribe que votaron para seguir siendo colonia. Sería un bochorno para... Yo espero que votemos no. Y luego, si votamos no, no queremos ser... Yo quiero mi ciudadanía americana, creo en la democracia, aquí, y sobre todo, la igualdad. Y la igualdad política es para la estadía. Y Obama tiene un compromiso de respetar lo que el pueblo de Puerto Rico diga. Así que por eso también estamos respaldando. Entonces era la pregunta que iba a hacer.